Hola amores, bienvenidos nuevamente al canal Hoy les traigo un DIY o manualidad bastante interesante Tanto para nosotras las chicas como para los chicos Y es sobre organización de zapatos Que levante la mano el que no ha dicho alguna vez Tengo una crisis con los zapatos No hayo donde meterlos, no tengo espacio Vivo en un sitio que es muy pequeño Y ya realmente no es que tenga tantos zapatos O si, pero no hayo donde meterlos Y más una forma práctica de hallar los zapatos Que más utilizo sobre todo en las mañanas Cuando vamos a trabajar, tenemos que salir corriendo Entonces bueno, aquí hay una idea muy sencilla Muy práctica, casi 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 gratuita Y es con una caja de frutas Fíjense que las asas no pesan prácticamente nada Y se hace súper rápido Y nos permite almacenar, en mi caso por lo menos zapatos planos Tengo aquí un, dos, tres, cuatro, cinco pares Estas son las que más utilizo en mi día a día Y las tengo debajo de la cama, tengo mi caja Y las puedo tomar y utilizar súper rápido Poquísimos materiales, como les digo, casi gratuito Y si quieren aprender a remodelar la caja Para utilizarla Y ahorrarse dinero y espacio Quédense a ver el video Muchísimas gracias Antes de terminar Por las nuevas suscripciones Por las visitas Por el apoyo De verdad, de verdad Muchísimas gracias Un beso enorme Y nos vemos en el próximo video Los materiales que vamos a utilizar Son una caja de frutas Pintura acrílica Servilletas para decorar Un pincel plano Pegamento blanco Y tirro o cinta de carrocero Antes de comenzar a pintar En los extremos de la caja Justo donde está señalando la flechita Coloqué cinta de carrocero O tirro Para evitar mancharlo O pintarlo ¿Por qué? Porque esta parte quiero que quede sin pintura Ya que la voy a Le voy a colocar La servilleta decorada O cepilleta para decupar Antes de que seque la pintura Es importante que aún esté húmeda Para que no queden muchas marcas Vamos a retirar el tirro O la cinta de carrocero ¿Ven? Así es como tiene que quedar Aquí la voy a retirar Porque no la había quitado Y una vez que Tengo las partes sin pintar Voy a colocarles El pegamento La cola blanca O pegamento De colegio Era lo que yo usaba en el colegio Con agua Diluido en agua Como ven allí Estoy pintando Con mi brochita plana Da igual el pincel que tengan Solo queda hacer un pincel plano Y un poquito más grande Se termina más rápido Y se evita que La cola blanca O pegamento blanco Se seque Una vez que colocamos El pegamento blanco Comenzamos a adherir Nuestras servilletas Y encima Volvemos a colocar El pegamento blanco Esto es para que Quede bien sujeto Y protegida La servilleta Para terminar Voy a utilizar Cinta de Grossgrain O cinta Vichy La cinta que quieran En los extremos Para dejar un resultado Mucho más prolijo Para evitar Coser los bordes O que esto se deshilachen Tal como les acabo de señalar Coloque un pedacito De tirrap Y así el resultado Va a quedar Mucho más bonito Coloco Silicón Pueden utilizar Pegamento universal El pegamento Que tengan a mano Pegamento para tela También serviría Porque la cinta Es de tela Y coloco La cinta Vichy Ya yo había medido Previamente El largo En la que tenía Que cortarlo Y fíjense Al pegarle el cierre En los extremos Ya yo me estoy evitando Que los bordes Se deshilachen O que se vea feo Es un resultado Prolijo En el otro extremo De la caja Hago lo mismo Y en la parte Inferior Donde coloque La cepilleta Antes de Es importante Como tip final Colocar Esperar Que la caja Seque bastante bien Unas 24 horas Como siempre recomiendo Antes de colocar La servilleta Para decupar Y la cinta Y así nos queda Nuestra caja Fíjense que En la parte delantera Coloque un lacito Con la misma cinta Es muy bonito Para este y más trabajo Recuerda visitar Mi blog Y mi instagram Muchísimas gracias Y nos vemos En el próximo video Chao